Las mejores jugadoras senior de la comunidad se dan cita durante dos días en el Club de Campo Villa de Madrid. Emparejadas para la ocasión, 80 golfistas participan en esta edición del Campeonato de Madrid Doble Senior Femenino, que tiene lugar en las calles del exigente Recorrido Negro. A pesar de que el diseño de Javier Arana no deja demasiado margen para el error, no parece que las primeras duplas hayan encontrado demasiadas dificultades. Con las miradas puestas en los partidos más madrugadores, las apuestas no se equivocaban y el reparto de posiciones se realizaba sin sorpresas en una jornada en la que puntuaba la mejor bola. Con 72 golpes, la pareja formada por Mercedes Gómez y Silvia Quijano ha tomado la delantera, seguida muy de cerca por el binomio Catalina Castillejo-Rocío Ruiz de Velasco, que llegaban al Club de Campo con obligación de defender el título. Tres golpes las separan de conseguirlo, por lo que la ronda de mañana, que se jugará bajo la modalidad Grimson, se espera cargada de emoción. La tercera posición es para Lola Martínez de la Casa e Ingrid Krohn, que completaron su primer recorrido con 78 golpes. La tercera posición es para Lola Martínez de la Casa e Ingrid Krohn, La tercera posición es para Lola Martínez de la Casa e Ingrid Krohn. La tercera posición es para Lola Martínez de la Casa y Ingrid Krohn. Gracias por ver el video.